Bueno, en este mundo donde la tecnología impera y con el auge de las redes sociales muchos son los nombres y rostros que ahora se ven en portadas de revistas se convierten en embajadores de marcas y promotores de productos, personas que dejaron de ser comunes para convertirse en estrellas virtuales más conocidos como influencers y ahora reciben invitaciones a eventos, comidas gratis productos de belleza para probar y también las tiendas le regalan ropa y accesorios pero ¿esto es rentable? ¿se ha convertido esto en un modelo de negocio vinculado al marketing? por eso hemos invitado esta noche a una experta, está con nosotros Ligia Alviar que es Marketer, Growth Hacker y Digital Strategist que nos acompaña acá en Envoel, nuestro estudio de Guayaquil. Gracias Ligia por acompañarnos, un gusto. Gracias a ti María Antonieta, un gusto estar aquí y poder compartirles de qué se trata esta estrategia nueva de marketing digital. Ligia, ¿es real que las marcas que han trabajado con influencers consideran que esta herramienta digital tiene un mejor retorno de inversión para la marca? Es súper importante cómo lo hagas, se trata de saber escoger al influenciador, es muy importante para las marcas que puedas saber qué influenciador es el perfecto para ti y básicamente eso se logra sabiendo qué tipo de seguidores el que este influenciador tiene, si realmente genera una influencia en la comunidad que él tiene, si tiene una tasa, una tasa alta de interacción, es decir, algo publica y este personaje le contestan mucho, entonces tenemos que saber escoger. Si la marca sabe escoger el influenciador correcto, tiene una probabilidad de éxito elevada, pero si escogemos mal, esa estrategia puede ser lo peor que nos puede pasar a nuestra marca. En teoría, los influencers aumentan el público, el conocimiento sobre la marca, generan ese engagement, ese compromiso con la marca, nuevos públicos objetivos, generan también contenido auténtico y mejoran la reputación de la marca. ¿Eso sucede ya aquí en nuestro país? Sí, sí, ya está sucediendo. Estamos un poquito atrasados en comparación con otros países cercanos, por ejemplo Bogotá tiene ya muchos años, unos 2, 3, 4 años adelantados con esa estrategia, pero está comenzando a pasar. Hay muchos chicos jóvenes, muchos chicos y chicas jóvenes que están teniendo una comunidad, lo están cuidando, están generando confianza y ¿qué pasa? Llega la marca, ellos hablan de su producto, si al usuario al que lo sigue, le llega real, se transfiere esa confianza. La confianza que se ha ganado a este influenciador es transmitido a ese producto que yo como influencer salgo diciendo que es mejor o que me gusta o que yo lo utilizo y la gente como tiene respeto, admira a ese personaje, va consciente o inconscientemente a tener un comportamiento de compra hacia esa marca de la cual recibió ese mensaje del influenciador. Ligia, ¿y cómo se logra ese tan ansiado engagement o la interacción que se anhela? Mira, bueno, tenemos dos puntos de vista en realidad. El primero es que este influenciador tiene que ya haberlo generado. O sea, nosotros como marcas, y al que estoy hablando como estratega, tenemos que buscar un influenciador que lo tenga ya generado para que nosotros como marca sea más fácil entrar en ese mundo, porque ellos tienen que haber generado comunidad, conocer a la comunidad interactual. Y cuando nosotros como marcas entramos al mundo de ellos tenemos que saber respetar las políticas de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su marca, ellos tienen cómo se comunican, el tono de voz, todo tenemos que recortar. Su estilo, todo. Su estilo, todo. Y a su comunidad le gusta. Entonces, nuestra marca tiene que adaptarse, debemos dejar que se adapte un poco a cómo es el influenciador para que se note bastante real. Porque si no se nota real, puede generar rechazo. O sea, siempre tengo que hacer llegar como es real que este influenciador consuma mi producto. ¿Qué hace tan atractivo a los influencers? Es que mira, ahora en digital conectar personas con marcas es súper complicado en realidad. En cambio, nos ahorra muchísimo tiempo y mucho dinero a las marcas hacer ese salto más rápido. Es decir, si un influenciador habla bien de mi marca, yo voy a poder aumentar seguidores, aumentar engagement, aumentar muchas cosas y unas métricas increíbles gracias a esa transferencia de confianza. Entonces, nos ahorra mucho tiempo y dinero. Por eso es que las marcas están utilizando mucho esta estrategia, pero el tema es que no es para todo tipo de marcas. Ok. Pero, ¿cuáles son esas herramientas que miden si mi publicidad llega o no al segmento al que me quiero dirigir? Lo mencionaba hace un momento. Eso tiene que identificar la marca, ¿no? ¿Quiénes siguen a este influencer? ¿Mi grupo objetivo es este? ¿Mi marca va con él? Entonces, ¿pero cómo miden? Mira, primero la marca tiene que tener clarísimo esta campaña para quién va dirigido. Y luego tenemos ya muchos programas, muchas plataformas de analítica y estadística que están online, tienen costos, pero que las marcas tienen acceso para poder escanear, por decirlo de alguna manera, cuál es la audiencia que tiene este influenciador. Y lo podemos escanear antes, durante y después del proceso que hemos trabajado esta estrategia digital. Entonces, podemos ver antes para saber qué tipo de interacción tiene, qué tipo de servidor tiene. Durante, cuando está la campaña en curso, porque no se trata de que la influenciación solamente diga, ¡ay, qué lindo este producto! No, sino que sean varias etapas, diferentes canales. Por ejemplo, este chico que veíamos, YouTube, luego Instagram, que se vean diferentes canales, y luego lo podemos medir después. Entonces, todo esto se hace con la famosa analítica. Entonces, no solo se trata de generar la buena estrategia creativa, sino saber medir antes, durante y después de esta estrategia. Pero no solo existen influencers, también existen los, se los ha denominado micro-influencers. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es ese perfil del micro-influencers? Mira, básicamente, esta terminología comenzó determinada por el número de seguidores. Es decir, yo puedo tener una comunidad de solo 100.000 seguidores, pero la audiencia que yo tengo le influye en mi comportamiento de compra. Y los influenciadores ya están sobre 500.000 o 1.000.000 en rangos norteamericanos, en realidad, ¿no? Aquí hay mucha gente que lo compra. Los micro-influenciadores son de nicho. Es decir, imagínate que tú tienes una tienda de decoración. En lugar de ir a un influenciador que tal vez tenga 1.800.000 personas en sus redes, que tiene probabilidad de que esas 1.800.000, puede ser que te compre, puede ser que no, puede ser que le interese, puede ser que no, versus trabajar con un micro-influenciador. Imagínate, yo no voy a trabajar con una decoradora. Porque yo sé que esos poquitos de la decoradora son gente que realmente está interesado en decoración y que está con el interés de comprar. Entonces, a veces, dependiendo del nicho, sobre todo cuando es súper específico del nicho, es mejor trabajar con micro-influenciadores que lanzar no por cantidad, sino literalmente por calidad de seguidor. Yo quiero contarles a ustedes, en cambio, que Ligia va a realizar la próxima semana un taller avanzado sobre Instagram y Facebook Analytics, dirigido a emprendedores y marcas que no saben cómo medir esos resultados de su campaña. ¿Qué contenido va a impartir? Mira, básicamente es eso. Ya estamos haciendo mucha publicidad online, la gente está apostando mucho al tema de publicidad digital, pero no sabemos cómo medir. No sabemos, no podemos saber exactamente cuáles fueron las estrategias que nos funcionaron, cuáles fueron las que no. Entonces, la analítica lo que nos dice es eso. ¿Qué estrategias nos funcionaron para sacar los famosos insights de marketing? Cosas que luego podemos repetir. Y también para medir cómo está cambiando el comportamiento de compra. Porque lo que pasa es que el comportamiento del usuario cambia tan rápido que a veces las marcas no nos damos cuenta. Estos chicos inflacionadores se dan cuenta mucho más rápido que nosotros, por eso ganan esa confianza. Entonces, lo que nos sirven las analíticas es para saber medir las campañas en curso y también para poder saber medir cómo va cambiando el comportamiento de consumo de los clientes digitales. Si les interesa conocer un poco sobre Ligia y los talleres que organiza, ella está en redes sociales como Ligia Alvear. Ahí pueden encontrar todos los detalles y la invitación para ustedes, todos los emprendedores que quieran asistir a este evento que está realizando. Gracias por acompañarnos, Ligia. Gracias. Compartir con nosotros estas claves con respecto a este tema. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Gracias. Excelente noche. Amigos televidentes, ahora vamos a hacer una breve pausa comercial, pero por supuesto regresamos con más de Bogal. Gracias.